y yo no mano y me dice hoy yo decido y yo es cierto sí sí coco chiqui pensé mucho en hacer este vídeo porque se evita va a decidir el día de hoy ella va a decir que vamos a comer de desayuno almuerzo y cena acompáñame en esta gran aventura donde tengo que decir sí a todo ella me acaba de preguntar qué le coste y yo sí que me aporta ¿Cone de este vídeo? ¿Puedo hacer esto? ¿Có? Un poquito de sal y un huevo ¿Como? ¿Como chico? ¿Como chico? ¿Como chico? ¿Como chico? ¿Como chico o chico? ¿Como chico o chico? No, no, no. Seguida va a ir a ver si ese pollo es el que ella quiere Todo lo que te digo, Seguida Y es que a ella le encanta pollo así, sin sabor Y luego se pone jengibre y ajo y aceite Así se lo come Y yo no soy muy fan, pero... O sea, todo lo que ella me sirve en el plato es lo que voy a comer Si ella no me sirve nada, no lo voy a comer Seidita nos está echando la sopa El punji Sí, sí Seidita hoy no quiere aparecer en cámara ¿Verdad, Má? No quiere aparecer Fea Dice que fea, pero siempre linda Vamos a probar esto que nos puso Seidita Es una sopa de congi de mariscos Vamos a probar, un, dos, tres, debe estar bien caliente Seidita ya le trajeron el pollo, su pollo favorito Ese es el pollo que les decía Que lo pruebe Sí Ahorita son las 12 y 15 y estamos desayunando en este restaurante en Chinatown Se llama Goldstone Noodles La mesa está llenísima, está full llena de cosas. Seidita pidió $10,000. Mucho que ensambla. Ok, mucho que ensambla. Mi cámara va. Sí, por eso. Seidita me manda. Es que no me quería quitar la camisa porque me incómodo de nuevo. Se me ama. Pero que sabe. O sea, tiene páscara de camarón. Y se me cayó. Creo que era el destino. Que coman las verduras. ¿Y elas? Sí. Aquí tenemos nuestras verduras. Está rico este. Este tiene muy buen sabor. Me gusta que la verdura tiene un buen sabor y no está como extremadamente condimentado. También me gusta que está crujiente. Sí. Casi me da agua. ¿Verdad, ma? Sí. Es así transparente y tiene camarón adentro. Muy bien condimentado. Muy bien condimentado. Muy bien condimentado. Muy bien condimentado. Se le pruebe el pun chao. Sí. 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 Estoy llenísima. ¿Como tienes una comida? Paolo. Tuve que aceptar. Sí... No puedo más, ya no aguanto. Estoy llenísima. De hecho, me hice guapa, eh, mano? ¿reibos giingle? ¿Come? Dice que coma este siumai Demasiada comida, mamá Seis platos pidió mi mamá Después de eso ya no puedo Vamos a ver qué más me dice Seilita Dónde quiere ir, todo lo que ella diga Dónde ella quiera ir, allá vamos Mira, ¿me hay que decir esto? Sí Dice que me coma eso, ¿qué sobra? Sí, los últimos vegetales, los últimos taumiu que hay Mi guinete, yo no aguanto Vean lo que me está haciendo hacer Seilita Tenemos de sobra este Cacao y este siumai Entonces me está diciendo Seilita Que hagamos piedra, papel o tijera A ver quién se come cuál Y yo no, mamá, no, y me dice, hoy yo decido Y yo, hoy cierto Bueno, mamá, entonces, piedra, papel o tijera Un, dos, tres ¿Qué como? No sé Y no se mea Por eso ni coge, ¿no? No, ni lola Dice, ¿cómo? ¿Qué como? No, mamá, yo No, mamá No, mamá No, 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 no Ya vamos ¿A dónde vamos? Seilita, ¿dónde dice que quiere ir? Vamos a ir al banco Veamos qué tan caro es Sí, Seilita Lo checha, ahí es más Sí, ya voy Dice que quiere un carrito No, mi bienes, aquí estamos en un supermercado asiático Supermercado Tienci Es que Seilita me dijo Vamos al supermercado Entonces aquí estamos Hay que hacerle casa Hoy soy, mejor dicho, como la esclava Mejor va a poner título Esclava de Seilita Y aquí tenemos la fruta jackfruit Que es muy parecida al durian Que tiene muchas espinas Lo has visto ¡Uh, hay pomelo! Y este otro pomelo Que es rojo El viene desde China Y este viene de Vietnam Nos vamos a comprar esta fruta Que se llama kirin Que es del Ecuador Vamos a probar Primera vez Y Seilita Está anonadada con estas manzanas gigantes Vamos a poner la mano Para ver qué tan grande Bueno, yo digo que Nada mejor que comer un helado A temperatura menos 2 ¿Compramos o no compramos? ¡Uy, mira! También hay mochi Mochi helado Aquí podríamos tardar horas y horas Yo creo que también hay un área de comida Mira, vamos a ver si es que lo encontramos O sea, aquí tengo mis compras O sea, esto pesa como 5 kilos La cosa es que Seilita me dice Te espero abajo, te espero abajo Y se fue de un solo Entonces sí, literal soy su servienta Vayamos a buscar en dónde está Uy, ya está, me duele el oído Porque me duele la muela O sea, como mis dientes Algo me duele ¿Dónde está Seilita? Oye, ¿en dónde se fue mi mamá? No entendí que me dijo el señor Y mi mamá dijo Ya vengo Creo que mi mamá se fue al baño Voy a buscarla Bueno, aquí me quedo Esperándola Y yo, mi mamá se fue al baño Aquí estaba sentada Me también tengo lo leí Aquí está todo Bien, calla ¿A qué sabe, ma? Bueno, que he dicho Que no me dice que coma Lo que menos quería Lo que menos quería Lo que menos quería No, ma Creo que me tengo que quitar Mis retenedores Es que supuestamente Tiene arroz glutinoso café Es un buen postre Ligero ¿Puede? ¿Puede? Sí ¿Puede? 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 A ver qué más quiere Hacer Seidita Y la vamos a apoyarla Vamos a decir que sí A todo La verdad es que me olvidó Grabar esta parte En donde Seidita Nos pidió la comida El día de hoy pidió ¿Qué es lo que está haciendo? 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 No puse lo que está haciendo Me olvidó Grabarlo Es que estuvimos caminando Y caminando Hasta que después Llegamos Porque teníamos mucha hambre Y nos comimos todo Bueno, así es el segundo Que ha dicho El primero era de guantán Bueno, perdóname La vida Porque creo que ya Vaya es perrete Pero siento que a Me embursan A Moksan Ok, Moksan Seidita quiere que Moksan La cosa es que Seidita pidió Otro plato de guantán Y yo, ok, sí Voy a comer rápido Eso es de pollo La cosa es que tenía demasiado hambre Y por eso es que No grabé Te me olvidó Grabando todo Perdóname ¿Me vale con la boca? Sí 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 Ve, aquí te va El crunchy, crunchy Ay, sí ¿Qué te gusta? Ok Sopa de guantán Con vegetales Sí Poncho, totti Guantillo, ma Ni de guantillo, boca Ok Aquí Seidita sirviéndome ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Llamas Esto es lo último que me voy a comer Que me dio feirito Estoy llena Hasta que ya tengo que quitarme el botón Llena a explotar Concluido Al igual que hemos concluido con este reto Ya nos damos Hasta aquí hemos llegado con el video del día de hoy Muchísimas gracias por tanto cariño Por tanto apoyo por ver este video hasta aquí Muchísimas gracias por los comentarios que me has dejado En el video anterior Aprecio mucho esos comentarios Como también dándole like a video No te olvides de darle like al video a este A otros por favor así me ayudas Para que sigamos creciendo Como también suscribirte al canal Nuevamente me disculpo por no haber terminado el reto completo O sea si lo terminé Solamente que no terminé de grabar O sea no grabé una parte como al inicio Bueno fue que tuve mucha hambre Y estábamos buscando un lugar en donde comer Porque fuimos al centro comercial Ya que Serita quería ir al centro comercial Y después fuimos al restaurante Que ella dijo que quería comer dumplings Pero no lo grabé ¿Por qué? Porque dejé mi cámara aquí en mi En la cama Es que estaba muy pesado Y mi bolso pesaba demasiado Entonces yo dije No, no, no voy a ir a la cámara Voy a grabar con celular de mi madre Bueno ya sabes no hay que estar triste ¿Por qué? Porque vida solo hay Una a una Chao te quiero Y la verdad es que ese streetcar o buses de la calle Son bastante buenos Que nos dejó como casi al frente del hotel Por dicha Esa es una buena ubicación Y bueno Y no te deja aquí Incretando Susto ¿Ya me da muy? Ma por qué graba así Es un video Así Buah muchachi Ahí, ahí, ahí Agárralo ahí ma Está grabando Va a ponerlo más abajo Hola amigines ¿Cómo estás? El día de hoy Espérate Vamos a dejar esto aquí Amigines El día de hoy Espera Amigines 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 Amigines